La ruta por delante Una vez más con la ruta por delante y un objetivo en la hoja del camino programado. El destino, Rosario, para visitar la casa matriz del concesionario CBC. La cita marcaba un encuentro con un transportista que tiene su flota totalmente compuesta por camiones de la marca escandinava. Hablamos de Transportes Lievana, una empresa familiar con una amplia trayectoria en este rubro. Su evolución a lo largo del tiempo fue llevándola a ser gradualmente más fuerte en el mercado, hasta llegar a ser lo que hoy representa para el transporte, un nombre que es sinónimo de confianza. Nuestro interlocutor es Joaquín Lievana, presidente de Transportes Lievana, hijo del fundador de la empresa y el encargado de contarnos cómo fueron los comienzos, la evolución y qué tipo de servicio ofrecen en la actualidad. Esto inició con mi papá, Roberto Lievana, que cuando arrancó con el tema del cereal ya se ha acoplado y era de otra época totalmente diferente. Y bueno, después estudié el secundario yo, que hice agrónomo. Siempre me gustaron los camiones, fanático de los camiones. Terminé el quinto año, cumplí los 18 años, me emanciparon y saqué el carnet profesional y me subí arriba de un Mercedes 15-18 y arranqué con el cereal en el año 99. Pasó el tiempo, bueno, nos empezó a ir bien, qué sé yo, nos modernizamos y hoy estamos todos con equipo 100% Cider paletizado y hacemos todo lo que es carga paletizada con semi 15-50. Y hacemos lo que es Córdoba hacia el sur y andamos por todo el país, más que todo, mucho el sur. La composición monomarca de su flota, es decir, 100% Scania, tiene un sentido para esta firma y es por la experiencia completa que implica pertenecer al mundo de la compañía escandinava desde la compra a la atención constante que recibe de CBC, el concesionario con el que mantiene una sólida relación. Nosotros por zona arrancamos comprando el primer Scania, lo compramos en el año 2005 en BAC y después nos cambiaron de zona, nos pasaron a CBC, acá a Rosario y bueno, y arrancó bien, el año primero que compramos en CBC fue 2010. Y bueno, nada, la verdad que muy conforme, porque nosotros, bueno, como conté de inicio que somos una familia, ellos también son una familia, buena relación con los chicos, con todos y bueno, la verdad que conforme, conforme con la marca, con Scania, que la verdad que como te lo dije en la charla, de las prestaciones de la unidad y de post-venta, de repuesto, de atención a todo el país, y bueno, nada, y ahora con la gente de CBC, el tema de, que ahora estamos acá en el galpón de Chapo y Pintura, lamentablemente el año pasado tuvimos un hecho de un vuelco en Bariloche, un camión, nosotros somos medio fanáticos de la marca, de los camiones, los tenemos medio, están medio allornados, un Scania, un 380 rojo, hermoso, bueno, tuvo un conveniente el chofer que lo acostó, y bueno, lo trajimos acá, nos dieron el turno, que nos llamó atención, cumplieron con el turno, viste, religiosamente, y nos dijeron, más o menos aproximadamente dos meses está listo, y bueno, lo trajimos con el parabrisas roto, no era muy grande el vuelco porque vino andando, pero bueno, cuando lo vinimos a buscar, vinimos a buscar un camión cero kilómetros. Cada vez que hablamos de una empresa dedicada al transporte, cualquiera sea el rubro u operación al que se dedique, difícilmente evitemos hablar del tema del tiempo dedicado a la reparación o al servicio de una unidad, ya que es un punto clave y muy sensible para la rentabilidad. Lo que pasa es que hoy el transporte, tenemos un tema de tiempos fundamentales para poder responder al cliente, hoy se maneja todo lo que es transporte de sustancia alimenticia, todo con turno, entonces vos tenés que tener tanto turno para cargar, tanto turno para descargar, y te lleva mucho tiempo la estructura en sí que está armada para poder abocarle tiempo a eso, aunque nosotros tengamos gente en la administración, pero tenés que estar en eso. Y si te ponés a perder tiempo con un camión que tenés en un chapista, y todavía si sos medio hincha, que estás atrás de las cosas, de que quiero que salgan bien, es mucho tiempo que le tenés que restar a otra cosa de tu actividad, de los otros camiones que están funcionando, para poner en condición el camión ese, entonces eso fue, la verdad que la experiencia, ojalá no tenga ninguna más, ninguna experiencia de vuelco, ni choque, ni nada, ya me pasó con un caballo también, que agarramos un caballo en Neuquén, y también lo trajimos acá. Siendo que estamos ante una empresa con un considerable recorrido en este rubro, queda claro que en el transcurso de su actividad, ha sabido experimentar diferentes momentos, no sólo de la industria a partir de la evolución de los productos, sino también del concesionario, de la mano del enriquecimiento de servicios al cliente. Es mi historia, trae la otra, porque vos llevas un camión y te llaman por teléfono y te dicen, mirá, necesito la bisagra de la puerta del acompañante, tenés que, bueno, nosotros estamos en Chacabuco, tenemos CBC en Junín, y tenemos que llamar a Junín, y nosotros tenemos que llamar a un taller que tenga repuesto en originales, por ahí trae la bisagra, pero no, este es el 2012 y esta es la bisagra del 2013, y uno cuando viene acá, pasan los dos meses, y vos venías los dos meses, y es como la, cuando vos ven, las transformaciones de Estados Unidos, que, viste, te sacan la cosa y decís, ¡Ah, este era mi camioneta! También, que como le dije a ustedes, importante la compañía de seguro que tenemos, que la verdad que, que la compañía de seguro, por ahí uno siempre tiene esos miedos de decir, como que no ve a nadie, pero, 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 se ve muy aceitado, muy aceitado la relación de la compañía de seguro con CBC, porque en ningún momento me llamaron y me dijeron, che, mirá, tenés que firmar un papel, o tenés que poner la plata por esto, o una pregunta, eso sí me resultó curioso, la, 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 la fluidez que tiene la compañía con CBC, me acuerdo que mi viejo lo vino a buscar el camión, y estaba el, el parabrisa, no le habían cambiado el parabrisa, de otro camión, ahí me, por ahí me confundo, de otro camión, uno la camión, bueno, no hay problema, qué sé yo, y ahí nomás Raúl, que está en, en la parte de acá de, ahí nomás gestionó todo, nosotros hicimos la denuncia, mandamos una foto, y, y se gestiona rápido, eso que, lo que, ojalá que siga durando. Scania es un ferviente defensor e impulsor de gas natural, como parte del camino, hacia una propulsión más sostenible, de cara al medio ambiente, ofrece camiones con motores, que se alimentan a GNC, y la siguiente pregunta a Lievana, viró hacia esa temática, para saber cómo lo ven, entre las posibilidades para su flota. Yo, a todo lo que sea, lo nuevo, todo lo que sea, estoy siempre atento, y siempre estudiándolo, y viéndolo, no descarto nada, nosotros el inconveniente que tenemos, con el camión de gas, es el tema del largo, de al tener semi 1550, te pasan el largo, y todavía no, no salió la ley, de que un camión, con gas, pueda tener un metro más, para poder, entonces eso, medio como que no lo pudimos, pero sí, 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 todo lo que sea, es lo que se viene, medio ambiente, capacidad de carga, eficiencia 100%, y estar a la vanguardia, para ser competitivo, y, y estar ahí, a mí, también me gusta mucho lo que hago, no es que, para mí no es, no me da lo mismo, me gusta, una pasión que tengo, me gusta, soy fierrero de toda índole, la relación con la marca, ha sido sumamente positiva, lo que nos haría pensar, que ya no hacen falta, más ejemplos, que los que nuestro entrevistado, nos fue dando, como para que eso quede bien en claro, sin embargo, aún quedaban algunos conceptos, que suman para fortalecer, este posicionamiento, se van a llornar, yo creo que se van a llornar, todas las marcas, y toda la gente, se van a llornar a eso, porque, es lo que se viene, es lo que se viene, de la época, yo te dije, cuando arranqué, de la época del mercedito, a hoy, a, hoy tenés caña, que vos tenés cada pieza, por más ínfima que sea, te dice código tal, llamá por teléfono, a Neuquén, a Córdoba, a donde sea, decís, mirá, necesito, ah, la pieza sí, no hay problema, no está acá, está en Buenos Aires, te llegan entre tres días, bueno, no, escáña, escáña está un paso adelante, hoy, en lo que el mercado, y la verdad, es que comprar otra marca, que no sea escáña, a mí se me cae un lagrimón, pero no, no, hay veces que por ahí, hay cuestiones, coyunturales, que bueno, no digo, de no hacerlo, pero bueno, siempre tratamos de ser, hoy, hoy somos 100% escáña, ya hace un par de años, tenemos cuatro, escalado, y cinco convencionales, de 45 toneladas. Todas esas experiencias narradas, aportan a la tan mentada y valorada, fidelización del cliente, un término que es prácticamente sagrado, para un concesionario, pero también para el cliente. Hoy, hoy, hoy estamos 100% fidelizado a escáña, antes hacíamos algo en talleres, pero, todo el tema salió por una cuestión de costo, de hablarlo, y ya que va al taller escáña, y decís, mirá, hago un cambio de cojinete, y bueno, ya le hago así otra cosa, hoy estamos 100% fidelizados a escáña, pero igual, el escáña no es un camión, de talleres, no, 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 y tuvimos otras marcas, las tuvimos, hicimos la experiencia, hablo sobre, hablo sobre la experiencia, y la verdad es que, 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 que volvió otra vez, porque es, es cáña, es cáña. ¡Gracias!